En el municipio de Lerdo, lamentablemente, se encuentra a una persona en la calle que al parecer sí muere producto de las bajas temperaturas y por ello, bueno, pues hemos intensificado mucho los recorridos durante la noche y la madrugada para localizar a estas personas y que, bueno, puedan ser trasladadas. Ahorita nos preocupa además de las bajas temperaturas, pues bueno, por supuesto, las fiestas que a veces se presentan, las personas que consumen bebidas embriagantes y que en algunos casos se puedan quedar a lo mejor ya sea en la calle o en algún vehículo y con estas temperaturas, pues bueno, esto puede traer consecuencias de consideración. Y también, desde luego, pues el que en estas temporadas las carreteras puedan cristalizarse. Ahorita es muy común que se aumente el número de accidentes en aquellas carreteras de la parte de la sierra donde, pues en ocasiones, con las bajas temperaturas y la humedad, se puede generar este fenómeno de hielo sobre la carretera y, pues bueno, esto aumenta los riesgos. Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando con las corporaciones de seguridad y protección civil en el Estado para poder, además de hacer los recorridos, pues poder advertir a la población sobre los riesgos en el caso de las carreteras y, desde luego, también en las zonas urbanas a las personas que, pues de alguna manera, deambulan en la noche. Estamos, hemos trasladado alrededor de unas, yo creo que casi 40 personas, de acuerdo al reporte que tenemos por parte de los municipios, ya sea a refugios temporales o, en algunos casos, a sus propios hogares. Y, pues bueno, cuando la gente no accede, porque también es muy común que haya personas que no accedan a ser trasladadas a ningún lado, pues tratamos de darles alguna cobija, alguna chamarra para que, pues puedan protegerse un poquito de las bajas temperaturas. Se informó, además, que los habitantes de la zona de la comarca lagunera no están preparados para hacerle frente a las bajas temperaturas. Por tal motivo, se tendrá una vigilancia permanente en aquellos municipios del Estado. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz. Gracias.